Muy buenas a todos, soy Running Game y bienvenidos a un nuevo vídeo más de su vendelis sin Grand Cross Y el día de hoy chicos os traigo ni más ni menos que un evento que os va a gustar bastante, pero que bastante Y no es ni nada más ni nada menos que como conseguir 50 diamantes totalmente gratis con este evento que os traigo por aquí Y que ya os digo que es bastante, pero que es bastante interesante y por decirlo así, fácil de hacer Así que nada chicos, si os gustan este tipo de vídeos y demás me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción Que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal, muchísima verdad que sí chicos, además si os gustan mucho de lo que me veis No estáis suscritos, así que suscribíos a tope de pagua que se agradece muchísima verdad que sí chicos y ese pedazo de like Para que te hagan más y más vídeos Sin más vamos a darle caña Final Boss Ariel Estrategi Dice por aquí, os lo digo Dice por aquí los cuatro arcángeles, Ariel ha aparecido en la batalla final contra el jefe Supera al siempre poderoso Ariel y comparte tus estrategias y consejos Consulte a continuación para obtener más detalles Nuevo jefe final, los cuatro arcángeles, evento de estrategia y consejos de Ariel Y básicamente antes del 3 de octubre Tenemos que hacer esto Del 21 del... o sea del 21 del septiembre hasta el 3 de octubre está este evento Participación en eventos Comparte tus estrategias y consejos para eliminar al jefe final de Ariel en el panel de eventos Le damos a abrir el enlace por aquí Y nos manda a todo el tema de las estrategias para el Final Boss Ariel Que son muy chulas Luego dice... aquí podéis... bueno ahora os explico Aumenta sus posibilidades de ganar compartiendo detalles paso a paso con su selección de mazo Puede consultar sobre más detalles sobre la renovada batalla contra el jefe final En la actualización, avisos de eventos y mantenimiento del 19 del 9 Enlace al tablero de eventos Y la recompensa Por... por ganar este... este evento, vale Son 50 diamantes y van a ser repartidos a ni más ni menos que 30 ganadores, vale Van a poder ganar un total de 30 personas estos 50 diamantes Así que oye, no está nada Pero que nada más 50 diamantes para todos Para todos los ganadores, claro está Y... y nada Básicamente tenéis que hacer una guía, vale Tenéis que hacer una estrategia Una guía para el Final Boss Ariel O del Final Boss Ariel Colgarla en el panel de evento este del Final Boss Estrategia y Ariel Le dais a escribir o lo que sea Publicáis pues vuestra estrategia Y ya pues ahí, dependiendo de cómo sea Pues... podréis ganar diamantes y demás Por cierto, chicos, si queréis ayudarme a mí a ganar esos 50 diamantes Os pondré un enlace a mi post, vale Por aquí abajo en los comentarios y en la descripción El cual, pues podéis votar por aquí Un me encanta, vale Ahí está, un me encanta Un me divierte Un me gusta Uno de estos tres son los que más ayudaría, la verdad Así me ayudáis a ganar estos 50 diamantes Pero un me encanta, oye pues Un me encanta se agradece, la verdad Así pues estoy más cerca de ganar estos 50 diamantes Que me sirven para ya sea una multi Para diamantes, para diamantes digo Para tener alguna y otra skin que no tenga O lo que sea Y se agradece muchísimo Ya que no soy un youtuber O un creador de contenido de Gran Cross Que sea muy guay Y a mí me ayuda bastante cualquier diamante Que gane o lo que sea Así que si queréis ayudarme O sea, podéis publicar vuestro post Evidentemente y demás Pero si queréis ayudarme a ser Uno de los 30 ganadores Pues os dejaré el post por aquí Y podréis ayudarme a votarlo Pues por aquí abajo en los comentarios Lo pondré Clicáis Y le dais a Me encanta Me divierte O me gusta ¿Vale? Así que Por ahí os lo dejaré Por si queréis ayudarme Y nada más chicos Agradece vuestro apoyo Vuestros likes Vuestras suscripciones De verdad que sí Como siempre os digo Me encanta Que me veáis Más y más personas nuevas Agradece cada una de vuestras suscripciones Nuevas por el canal Y ahora sí que sí chicos Un saludito Like, suscribíos Activad la campanita Para que YouTube notifique de vídeos como este ¿Vale? Para que estéis al tanto de Cuando poder conseguir diamantes Cuando viene un evento Cuando hacer a lo mejor Pasarse algún que otro evento Y nada más chicos Ahora sí que sí Un saludito Like, suscribíos Ativad la campanita Y nada Suscribíos Que sé que muchos de los que me veis No estáis suscritos Y se agradece cada una de vuestras suscripciones De verdad que sí os lo digo Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Más de Seven Daily Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós